a todos cubetes como están espero que estén a lo mejor el día de hoy el día de hoy les traigo un vídeo informativo pero bueno como ya me han visto en el canal estaba subiendo muchos vídeos de que vídeos 60 fps y todo ese rollo no y bueno dirán porque ya quiero hacer un gran cambio del canal ya quiero llegar a los 200 suscriptores pero bueno he estado quiero editar con muchos editores como sony vegas contra el estudio adobe effects sino que este vídeo está editado con captas y estudio se ve muy bien supuestamente se está renderizando a 1080 no sabe si me lo deja subir en youtube que es un vídeo bastante pesado también a 720 pero bueno quiero hacer ese gran cambio no y pero bueno ya voy a cambiar todo tal vez si puedo render hizo este vídeo a 60 fps es todavía no puedo muy bien estado viendo los tutoriales como ya tengo la pc no ya descargue todo lo que voy a necesitar para esto no como quiero empezar como lo de las fenders que te parecen y todos son y son y vejado cuánta máquina que parece necesito el cinema 4d y todo eso los rey los renders y estar así no los renters no los skins y todo eso no pero bueno van a ver un gran cambio en el canal también voy a empezar una serie de tal vez no sé qué sería empezar ustedes díganme en los comentarios qué juego les gustaría ver acá en el canal pero bueno eso es decir todo lo que les quería decir y pero bueno porque dije pero bueno muchas veces pero aquí voy a dejar este vídeo de hoy espero que les haya gustado yo sé que puedes hacer un like compartir comentar pero bueno yo soy iván y nos vemos en un próximo vídeo adiós